Cielo Si ando por ella en las nubes y a ti no te importa nada Cielo, tu que estas tan alto y estas tan cerquita de nuestro señor Régale a Dios que las nubes muy lejos se vayan, lloviendo dolor Pa' que la reina de mi alma escoja una estrella con más resplandor Cielo, hoy es día de estrellas que a nuestro suelo ilumina Por no perder a quien quiero, me ando contando mentiras Bajando de las estrellas, sabiendo que no son mías Cielo, tu que estas tan alto y estas tan cerquita de nuestro señor Régale a Dios que las nubes muy lejos se vayan, lloviendo dolor Pa' que la reina de mi alma escoja una estrella con más resplandor